Y bueno, las tengan amigos de YouTube, yo soy Gandaya69 en este nuevo gameplay para el canal de Survivalcraft 2 Así es, tenemos una nueva serie de supervivencia en este juegazo, de verdad, genial Vamos a ponerle de mundo, vamos a ponerle Gandayaland La diferencia entre este y Minecraft, bueno, en principio, es que tiene más cosas Si es cierto que no hay, este, de... ¿Qué le ponemos acá? Terraria, vamos a hacer que arda el mundo Ahí está, si es cierto que no tiene lo que son aldeanos y intercambios y cosas así Vamos a poner mi skin, Slender, ahí está, perfecto Y vamos a ponerle un paquete de texturas, no sé, no lo sé, Flows HD Suarte Fanbear Vamos a ponerle el suarte, vamos a ver qué tal está, si no lo cambiamos después Y vamos a ver, ok, vamos a tener el normal, challenging, supervivencia Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va Quería hacer una serie de mods de add-ons en Minecraft, pero no me ha dejado grabar para nada Mi tablet ya no da con su poca RAM, tiene 500 de RAM nada más Y no da con 500 de RAM para dar lo que es la grabación y el juego Así que bueno, pues ni modos Así que decidí bajarme de este juego Y bueno, aquí está Está bastante bien, podemos construir hasta muebles que me parece genial Aunque la manera de construirlos está un poco pasa de lanza Pero por lo que he visto está bastante bien el juego Tenemos hambre, frío, calor, todo Entonces aquí nos está dejando en una isla Aquí estamos vestiditos Y pues vamos a ver, primero que nada tenemos que buscar comida Aquí hay cactus Está bastante plano este mundo, me gusta Podemos vivir incluso aquí Y empezar de una vez de lleno a construir Porque no quiero estar desprotegido Aquí hay toros Lo bueno de este De esta modalidad Esto es trigo, creo Sí, es trigo Excelente Ya podríamos empezar a plantar Como estamos cerca del agua, pues no hay problema Lo primero, primero Maderita Vamos a ver hasta dónde llegamos en esta serie Tenemos algunas cosas bastante interesantes ¿Este es un reno? Wow Hay bastantes animales aquí Déjenme decirles Y bastantes recetas Hay esta electricidad Hay un arma O sea, hay bastantes cosas por hacer En esta serie Yo creo que lo primero Que podríamos ver y buscar hacer Aparte de lo básico Lo primero es hacernos con comida Porque aquí el hambre mata Así que no me conviene estar muriendo Por comida Así que vamos a ver Qué tal nos sale esto Tenemos ya aquí un poco de madera Vamos a seguir agarrando trigo Vamos a seguir agarrando trigo Porque luego nos va a hacer falta Ok, está bastante bien esta textura Y voy a ponerla de Minecraft Pero bueno, para darle un poquito más De diferencia entre Minecraft y este Aunque en realidad Con o sin textura Se sigue pareciendo bastante a Minecraft Pero en fin Estas hojas De Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Me ha visto Y quiere pegarme No, no, no Aléjate de mí Pues vamos a empezar a construir Nuestras armas Porque si no Morimos Ok, la construcción Es como la de PC Más o menos Tiene que hacerse todo Poco a poco Ahí está Vamos a hacer los palitos De una vez Listo Nos persiguieron Perfecto Vamos a hacer esto El hacha Y el pico ¿Por qué? Porque Quiero hacer mi primera Espada Por así decirlo De Esto por aquí Esto por aquí De piedra Porque es más fuerte Así de simple He estado viendo Bueno, cuando probé el mundo Aparecí mientras llovía Y parece ser Que caen muchos rayos En este juego Así que No nos conviene Que nos estén cayendo rayos Por lo que Decidí Hacer nuestra casa Con el techo De piedra Por lo menos Aunque tenga el piso De Ok Aquí hay bastante comida Pero quiero piedra Pero quiero piedra Y aquí hay como un caminillo De piedras Espero que sea piedra ¿Hacia dónde llevar Este camino? No lo sé Pero voy a aprovechar De que tenemos piedra Aquí A la mano Y vamos a agarrar Lo suficiente Nada más Para hacernos El horno Y nuestra espada De piedra Yo creo que igual Un pico de piedra No estaría mal Así que vamos a hacer Aquí como que Que no se vea mal Porque se ve bonito Este camino Incluso lo podría usar En nuestra casa Por aquí construir No estaría mal Y este camino Utilizarlo como senda Para llegar a A nuestra casita Estaría genial No digo que no Así que vamos a empezar A agarrar Lo que nos haga falta Estaría bien cool Que los desarrolladores Metieran aquí Estructuras Como en Minecraft Pero Suyas ¿No? O sea Como está muy Muy ambientado Yo siento como que En la Era Prehispánica Yo siento así como que En la época Por ejemplo En mi país Aquí en México En Quintana Roo Donde yo vivo Para ser más exacto Los españoles Venían a tirar Aquí A Quintana Roo A las personas Que eran malas ¿No? A todos los ladrones Y todo eso Aquí los venían a tirar ¿Por qué? Porque La selva de aquí Es bastante difícil De sobrevivir Entonces Aquí era básicamente Su cárcel ¿No? Wow Como una isla flotante Está genial Tenemos un cerdito Vamos a aprovechar Para matarlo Con nuestra espada De De Piedra Vamos a Ponerla de una vez ¿No salió? ¿No es piedra? ¿Qué es? No No es piedra Diablos Estoy mojado Diantres Ahí hay piedra Creo Mientras ya se va a romper Mi pico Hay que hacer otro Vamos a hacer otro pico Ni modos Me confundí No me di cuenta Que no era piedra Aquí vamos a poner el pico Como le digo Ahorita va a empezar A caer rayos Y eso no me gusta Para nada ¿Ven? Aquí llueve Y hay rayos Vamos También hay pirañas Y tenemos que tener Cuidado de ellas ¿Qué me está pasando? Ah Me congelo No puedo salir Estoy cansado Ahí está Pude salir Uf Me estoy congelando Chicos Eso no es nada bueno Creo que necesito Hacer un hueco Porque si no No voy a poder Sobrevivir Pero voy a tener que hacer Una palita O algo por el estilo ¿Dónde quedó mi mesa? No sé si la quité Creo que sí ¿O la quité? No, no No quité mi mesa ¿Dónde está mi mesa? Ah Ahí está Estoy perdido Completamente Ok Vamos a hacernos Una pala Por lo visto Vamos a por piedra Espero no esté tan lejos La piedra Dejar esto por aquí A ganar Nuestra palita Y va unos Hacia abajo Piedra 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 Lo bueno de este Juego Ahí está Creo que esto es piedra Listo Para hacer un horno Ya ¿Es piedra? ¿O sigue siendo El limón Esto es Cobblestone Creo que ya es piedra No sé Estoy congelando Tienes que estar Bastante pendiente De más cosas Por ejemplo La temperatura Que son las cositas azules Que salen a un lado La vida Que son los corazones Y el hambre El hambre estoy Super mal También tienes que dormir Porque te cansas Y todo eso O sea Está bastante Extremo esta cosa Bueno yo creo que ya Ya me debe alcanzar Para hacerme un horno Y no quiero subir En este momento Porque Está lloviendo Así que yo creo Que vamos a hacer Una mesita De crafteo Más No importa Ahí está Y vamos a poner Ahora sí Primero que nada El horno Sí Hacer una antorcha Hacer una antorcha Bueno vamos a dormir Rapidito Tengo que poner Creo que madera Dos Y vamos a cambiar Esto por la madera Ahí está Y ahora sí Y ahora sí A dormir Uff 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 Está bastante complicado Chicos Chicos Para el primer episodio Nunca había jugado Bien esto Lo había probado Pero no me acostumbraba A los controles Y a todo lo que se debe hacer Y no les voy a mentir He estado mirando un poquito Como ir Por este mundo Como sobrevivir En este mundo nuevo Porque no sabía Para nada Ahora ya podemos Sobrevivir Vamos a agarrar Una piedra más Para hacernos El pico de piedra Ahí está Me está laggeando Un poquitín Perfecto Ahí está Ahora sí Pico de piedra Bueno Es el limón stone Esos 20 Nos pueden servir Perfectamente Para hacernos El techo de la casa Vamos a de hecho Hacer slabs Porque rinde más Con slabs ¿Cómo se hacen los slabs aquí? ¿No se puede hacer slabs con esto? Parece que no ¿Puedo hacer alguna otra cosa? Bueno Parece que no puedo hacer Nada con esto Yo creo que esto va a ser Parte de la casa Pero Ni modos Tengo ambos Chicos Puedo comer esto O estos son los semillas ¿Cómo hago esto? ¿Estos ya son las semillas? Oye Son las semillas Ok Pues vamos a llevarnos el horno Voy a dejar aquí la mesa De crafteo No me interesa mucho Llevármela Y vamos a subir Y es de día Tierrita Vente por acá Y vamos a ir subiendo Vamos a ver ¿Por qué no se puso la tierra? De repente Como que se me mugia Es un poco más difícil Como les digo Porque bueno Estamos acostumbrados A ciertos controles Ahí está Ahora sí Cerramos Cerramos Hay un montón de lobos Espero no me vengan a atacar Vamos a matar a este cochino Puerco No huyas Cobarde Ahora sí Nadie me quitará mi carne Mía Perfecto Yo creo que por aquí Vamos a hacer la casa No me desagrada Tenemos este laguito Como para empezar la siembra Y ya me empecé a morir de hambre No, no, no Me voy a comer una de las dos carnes Que me dio Para sobrevivir un poco La otra la voy a cocinar directamente Vamos a quitar ya de una vez Este árbol Porque aquí va a ser nuestra casa Decidido Como que no subo bien ¿Qué pasa? Vamos a necesitar bastante madera Aparte como que esos lobos Me están mirando Con cara de que Mmm Delicioso Vamos a poner esto Esto por aquí Que se empieza a cocinar Ya tenemos tres de madera Necesito hacer antorchas Esto debe ir rápido Ya eran 15 minutos 15 minutos Se van rapidísimo Chicos Yo creo que van a quedar Como 20 minutos Más o menos Los capítulos Si les gusta Dejen su like Su comentario Y recuerden suscribirse al canal Espero estar trayendo esta serie Dos veces por semana Y vamos a dejar minecraft Porque de verdad Mi teléfono hasta se apaga Mi tablet se apaga Con minecraft Entonces Hasta no conseguir la nueva tableta No la voy a poder jugar Así que ni modos Y vamos a Ya tengo carne Perfecto Ahora si vamos a tragar carnita Uy ya se llenó Perfectísimo O sea me parece genial Ahora si vamos a hacer Un par de antorchas Si No Ok Ahora aquí Ahí está Ahora si Vamos a dividir 5 y 5 Y voy a empezar Con la construcción De nuestro Bellísimo hogar Para eso tenemos La pala claro Vamos a quitar todo esto Por lo menos el piso El piso no sé si está bien De piedra O de madera Tiene que ser Porque No tengo la menor idea Y se pueden hacer Aquí se puede hacer Bueno lo voy a hacer A A lo cutre A lo normal Yo creo Porque no tengo La menor idea De cómo hacerlo Así que voy a quitar Todo esto Me voy a quitar También ese árbol Yo creo que debería Ya ponerlas A hacer una asada También Para poder sembrar No me alcanza La maderita No importa Ahí está Palitos Y Ya está lista Oh me faltó Madera Pero yo creo Que con uno De estos Ya está ¿No? Si perfecto Y vamos a hacernos La antorcha Dos antorchas Por cada uno De carbones Menos que en Minecraft Y necesitaría La madera Pero no sé Si se me acabó Mi hacha Si se me acabó Mi hacha Ni modos A mano Bueno A tierra Allí hay un oso Es Es complicada Esta serie Porque hay muchos Mops Mops que te atacan Así simplemente Hay leones Hay hombres lobo Por la noche Hay un montón De cosas peligrosas Así que no me puedo Confiar en esta serie Para nada Como les digo Yo quería traer Una serie De Minecraft Con addons Ya tenía preparado Un montón de addons De verdad Con jefes Con un montón De cosas Pero bueno No se puede Desgraciadamente Ya lo dejamos Para la próxima Igual Y ya cuando Metan los plugins Que son como Los mods Que se meten En lo que es Block launcher Ya una vez Que se metan Todo eso Ya estaría Más interesante El Minecraft Ahora si Tenemos maderita Ya tenemos Tres Vamos a hacer Más antorchas Que nos hacen falta Ya está Con esas dos Voy a dejarme dos Para poder cocinar Y pues vamos A poner suelo Vamos a hacer Bastante madera De esta Bueno Lo agradable Es que toda la madera Viene siendo igual No cambia Al parecer Porque esto era De un árbol O los dos eran Del mismo árbol No se Me lleva No cambió Vamos a agarrar Esto acá Está perfecto Un poco de piso Ahí está Va a ser como que Antes de que se me acabe La madera Tengo que hacerme Mi asada Que no tengo idea De cómo se hace Así No Así ¿Cómo se hace? ¿Sí? Es un hacha La asada ¿Cómo se hace? Vamos a checarlo A ver Recipedia Blocks Tierra Plantas Construcciones Items No Tools Esos tools Aquí está Y hacha Ah Rastrillo Es rastrillo No asada Oh Oh pues No estábamos Tan Tan mal Vámonos aquí Así Aquí Ya está En este ya Podríamos sembrar Lo que tenemos De una vez Para que empiece A crecer Porque nos va a hacer Mucha falta La comida Y no quiero estar Matando animales Porque Porque no me gusta Mucho estar Arriesgando mi vida Mientras no tengo Armadura Vamos a agarrar Esto por acá Esto por acá No nos dio semillas Ni modo ¿Cuántas semillas Tengo por cierto? Cuatro Cuatro semillitas Una Dos Tres Cuatro Listo Que crezca Y pues vamos a seguir Poniendo Más madera Nos quedan Dieciséis de madera Solo vamos a hacer Un cuadro Que bonitas rosas No creo que me alcance La madera Si se me va a alcanzar Si Si me alcanzó Y listo Aquí ya tenemos La base para dormir Se está haciendo de noche Así que vamos a aprovechar Y me despido Siga el día 69 Recuerda dejar tu like Tu comentario Y suscribirte al canal Me está matando Diablos Malditos lobos No veo nada No veo nada Quiero dormir Quiero dormir Vamos a poner la antorcha Porque no veo nada Aparte para secarme A ver si nos deja dormir Me espantó Que buen final Otra vez Maldito lobo De tu puta madre Culero Muerto Nos mató Primera muerte Primer capítulo ¿Dónde estoy? Ah estoy aquí Vamos a aprovechar A dormir de una vez ¿Qué? No estoy cómodo Para dormir ¿Dónde estoy? Estoy debajo De la tierra Diablos Bueno Aquí dejamos el capítulo Soy Ganda1069 Suscríbanse Dejen su like Su comentario Y su suscripción Al canal Ya saben Hasta la próxima Bye Y listo